La ruptura del compromiso y relación entre Belinda y Cristian Odal ha generado muchísimos chismes, rumores y especulaciones acerca de por qué esta pareja decidió terminar con su noviazgo. Recientemente se dio a conocer que una supuesta auditoría, ordenada por la mamá del cantante Asia Belli, fue el principal motivo para que ambos tomaran la decisión de separarse. De acuerdo con lo mencionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, a través de su cuenta de Facebook, la familia de Cristian Odal prendió las alertas después de que el cantante empezó a tener gastos extremadamente altos. Durante su relación, Cristian Odal estaba gastando demasiado, pero demasiado dinero, por lo que la madre del cantante pidió una auditoría para sus finanzas y sopas perico. Ellos se percataron que las cuentas simplemente no cuadraban. Pero a ver, por supuesto, tal cual como lo dijo Gustavo Adolfo Infante, si las exparejas de Belinda deseaban darle regalos muy caros, lo podían hacer, tenían toda la libertad. ¿Alguien los estaba trayendo del cuello diciéndole a fuerza me lo tienes que regalar? No. Estos regalos las exparejas se las dieron a Belinda por sus propios pantalones. Tal vez, como lo dijo Gustavo, porque la querían halagar a pantallar. O simplemente porque ella tal vez un día les dijo, se me antoja comprar esta bolsa, quiero un changuito bebé. Gustavo Adolfo se dijo parte del equipo de Belinda, justificándola porque ella estaba recibiendo tantos regalos tan lujosos. De acuerdo a Gustavo Adolfo Infante, la expareja de Cristian Odal, Belinda, estuvo recibiendo muchos regalos por parte del intérprete. Esto probablemente no le pareció muy correcto a la familia de Nodal. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo mencionó. Entonces Nodal empezó regalándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda. Y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona. Belinda llevaba un staff de cuatro o cinco personas. ¿Y quién creen que le pagaba el staff a Beli? ¿Quién creen que pagó el carro, el hotel o la casa donde se hospedaron? Nodal pagó todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. Ya cuando la pareja regresó de España, la familia de Cristian Odal se dio cuenta de los gigantescos gastos que habían realizado. Por lo tanto, solicitaron una revisión a las finanzas. Gustavo se preguntó si acaso esas facturas que le daba a Belinda no eran reales. Pero el propio Nodal empezó a reclamarle a Belinda, porque parece ser que hasta una casa en Perisur le regaló. La cosa es que en pocas palabras, Cristian Odal sacaba y sacaba dinero. Todo le pagaba a Belinda. Así que Cristian Odal, la madre del intérprete de Regional Mexicano, se dio cuenta de todo y le dijo a su hijo que así no eran las cosas, que su hijito chiquito bebé hermoso no iba a estar pagándole todo eso a una mujer ya adulta con la que ni siquiera estaba casado aún. Gustavo Adolfo platicó que al parecer platicaron con Cristian Odal. Hicieron una auditoría y oh sorpresa, las cuentas no cuadraban. Fue en este momento que al parecer muchas personas le dijeron al intérprete que Belinda le estaba viendo la cara. Según el conductor, después de que se dieron cuenta que las facturas entregadas por Beli no concordaban con los gastos del cantante, Cristian Odal tomó la decisión de terminar su noviazgo. Para finalizar, Gustavo Adolfo comentó que Belinda está demasiado, pero demasiado triste. Que ella incluso ya se fue a España por adelantado, porque quería olvidarse por completo de la situación. Además de que tiene que grabar la segunda temporada de la serie, bienvenidos a Edén. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.